Parar contigo será mi salvación, ay, pero si tú me dices sueño, lo dejo todo, que no se quiera darte y me encuentres en la calle, perdida, sin rumbo, y en el otro, si tú me dices sueño, lo dejo todo. Un ayer Cuando mi alma se sintió vivir, yo los ojos no sueñen ese ayer, como una luz que vuelve a vivir, te recuerdo de este gran ayer, bello y puro como la niñez, Que hoy solo es tu amor, y en el otro, si tú me dices, canta, es mi triste oración, hecha canción, llora, es lo que hace mi alma, recorde, el lindo, dice ayer. Me buscan vivir en mí, cuidas la venta y el otro, si tú me dices, que hoy solo es amor, y en el otro. Me buscan vivir en mí, cuidas la venta y el otro, si tú me dices, que hoy solo es amor, y en el otro, si tú me dices, que hoy solo es amor, y en el otro. Me buscan vivir en mí, cuidas la venta y el otro, si tú me dices, que hoy solo es amor, y en el otro. Me buscan vivir en mí, cuidas la venta y el otro, si tú me dices, que hoy solo es amor, y en el otro. Me buscan vivir en mí, cuidas la venta y el otro, si tú me dices, que hoy solo es amor, y en el otro. Me buscan vivir en mí, cuidas la venta y el otro, si tú me dices, que hoy solo es amor, y en el otro. Me buscan vivir en mí, cuidas la venta y el otro, si tú me dices, que hoy solo es amor, y en el otro. Me buscan vivir en mí, cuidas la venta y el otro, si tú me dices, que hoy solo es amor, y en el otro. Me buscan vivir en mí, cuidas la venta y el otro, si tú me dices, que hoy solo es amor, y en el otro. Me buscan vivir en mí, cuidas la venta y el otro, si tú me dices, que hoy solo es amor, y en el otro. Me buscan vivir en mí, cuidas la venta y el otro, si tú me dices, que hoy solo es amor, y en el otro. Me buscan vivir en mí, cuidas la venta y el otro, si tú me dices, que hoy solo es amor, y en el otro. Me buscan vivir en mí, cuidas la venta y el otro, si tú me dices, que hoy solo es amor, y en el otro. Me buscan vivir en mí, cuidas la venta y el otro, si tú me dices, que hoy solo es amor, y en el otro. Me buscan vivir en mí, cuidas la venta y el otro, si tú me dices, que hoy solo es amor, y en el otro. El mundo fue solo de los dos, y para los dos, y su hogar, unas nubes vendidas y el sol, y se miraba ese amor, y solo es muy fácil, y para su dolor, para un solo hombre, y él se fue, los cabellos pintados de gris, y ya dejó de cuidar las flores que caen, y le decían ver, que tenemos que vivir, y los muchachos del barrio le llamaban locas, y hubo los hombres vestidos de blanco, y le dijeron ver, y ella gritó, no señor, ya lo ves, yo no estoy loca, y sobre los calles, yo no voy a morar, y su hogar, su hogar, su hogar, su hogar, su hogar, su hogar, y ese cuerpo he sido donde morabas, y tú eres más linda que el diablo, y tú eres más linda que el diablo, y tú eres más linda que el diablo, y él tiene todas las cosas, que el diablo, y 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 Yo no sabía que te iba a poner así Porque un beso, un beso, solo te di Solo te di Ay, no fue mi culpa Es que te amo, es que te amo Como sé Es que estoy Adelucionado Con un beso, un beso, solo te di ¡Suscríbete! 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 Amor mío, no he intentado como temer Sin ti no puedo seguir viviendo Amor mío, deseas siempre, siempre, muy feliz Perdóname, perdóname, perdóname Música 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 ¡Vamos! 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 Te acordarás de mí cada vez que te olvides que unos vamos querés onte te acordarás de mí cada vez que tuve sucias No vengo de sentir, te acordarás de mí, te abrigo tus brazos, no vengo de sentir. Renunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero no vengo de mí. Renunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero no vengo de mí. Renunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero no vengo de mí. Renunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero no vengo de mí. Renunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero no vengo de mí. Renunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero no vengo de mí. Renunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero no vengo de mí. Renunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero no vengo de mí. Renunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero no vengo de mí. Renunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero no vengo de mí. Debo esperar a que regrese por mí Por reconocer que me perdí Debo esperar por volvarnos yo Es muy difícil de olvidar Si tú estás llena de tu risa Si yo estoy lleno de dolor Si bien en tu piel huele la brisa Como el recuerdo y el dolor Vivirá siempre en mí Vivirá siempre en mí Mi pequeño gran amor Vivirá siempre en mí Vivirá siempre en mí Mi pequeño gran amor Ábrete con la viejita Vaya, moray